buenas señores si aquí estoy jugando el titán fall estaba baratito en la tienda de microsoft a 2.050 de combina con todos los mapas todo todo y vale jugado y nivel 11 ya y voy a hacer un gameplay hombre para que veáis más o menos como el juego está muy chulo vale está está bien se encuentra tonto también del otro es de las pistolitas que disparan tiro matando un tiro estas cositas a la gente le gusta eso ya me he encontrado también en un en un barcón ahí el tío con la pistola esa que es de que automáticamente fija y tiene que apretar el gatillo nada más vale arma antitinada esperamos ya les digo que muchas veces no hablo Porque Estoy concentrado Ay, mira, hombre El tontito ¿Pero tú te crees que esto es como Como el Battlefield y polla? Tengo que montar ¿Montar qué? Hay mapas muy chulos He visto mapas aquí Invisibles Tiene Tiene Tanto Soldado manejado Humano Tengo que decir Como por la máquina Esos son los tontitos que veis parados Esto que es ¿Qué es que? Ahí Bueno Tiene que reparar Así que Adiós Corre, corre Porque Porque Venga Vamos, vamos, vamos Vale, pues venga Mucho recoveco Este es más o menos Por la primera vez que juego Uno Uno A ti te pillé cabrón Que eres un mierda Este es un mierda En vez de ser un mierda Y a ese lo he cazado Y a ese lo he cazado yo Escuchen, estamos haciéndolo bien Pero no a lo choc Vale, titán listo Ahí va a caer el titán Toma Transcribiendo control al piloto ¿Cómo están ya? No Al lado Teきた Y Deja Yo No 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 Ay Salgo Fuentas Total launcher No No Ahí, a pata limpia Ahí Pilotos, estamos sacando aún más ventaja a la milenia, lo están haciendo bien, díganse ¡Suscríbete al canal! 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 El chiquillo que no tengo que estar viendo yo armar a este ahí De matarme ¿De dónde me he metido yo? No sé, pero aquí había un capullito ¡Mierda, tío! ¡Que sí, chiquillo, que sí, que no quiero verlo! ¡Ahí, a pata limpia! ¡Toma! ¡A pata limpia! ¡Victoria! Bueno, hemos ganado Hay que evitar que escape ¡Sube, inútil! ¡Apistado, piloto, til! Recibido, siguiendo piloto, til No permita que escape ninguna tropa terrestre en el piano ¡Cambio de cargador, recibida! ¡Impresionante! Ha derribado nada Atención, el transporte He llegado a sus comenzaciones En la gente no es mute ¡Escuchan! Bueno, pues ya veis cómo es El espuyrenciro, no está mal Vamos a apagar Bueno, ya está, ya habéis visto, ¿no? No está mal, eh, el juego No está mal No está nada mal Bueno, pues nada Señores Un saludo Mira, ha quedado tercero 8 pilotos eliminados 3 titanes eliminados 17 Infantería Y 5 martes Bueno, no está mal Y encima, mira Bueno A ver, a ver Estas son las cositas que me dan No, es 12.000 Toma Nivel 13 No está mal Se carga cuando se usa el zoom Rayburn de plasma Humo eléctrico Y de operación de titana Bueno, y esto Los retos que te presentan No está mal Bueno, pues nada Venga, hasta ahora